Hola amigos, bienvenidos a mi canal Celesisne. Yo soy Erika. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de atún con pasta. Esta receta es súper cómoda ya que es fácil, rápida, tiene todo en uno y es perfecta para llevar a picnic a casa de la comadre, a donde tú quieras, ya que se come fría y no la tienes que estar recalentando. También es perfecta para cuando no tienes tiempo ni ganas de cocinar, pero al mismo tiempo quieres algo nutritivo, llenador, riquísimo y que le guste a todos. Esta receta es para ti. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer, ya que ya vieron los ingredientes, vamos a poner una taza de pasta. Yo en este caso tengo codito, pero puede ser tornillo o conchitas, lo que a ustedes más les guste. las vamos a poner a cocer. Le voy a poner un poquito de sal. También voy a poner a cocer las verduras. Aquí yo tengo verduras congeladas, pero para que sea más práctico pueden usar enlatadas. Pueden usar una lata pequeña de verduras mixtas y otra de elote. Voy a poner un poquito de sal. Y claro, también pueden utilizar frescas, pero el chiste de esta receta es que sea algo, es que sea práctica. Mientras tanto, vamos a picar la cebolla. En este recipiente. ¡Ay! Ahora sí me hizo llorar. Ahora vamos a picar el jitomate. Como ven, yo aquí tengo dos jitomates mediano-chiquitos. Muy bien, ahora vamos a armar nuestra ensalada. Aquí yo tengo la pasta. Le voy a agregar la mayonesa. Y voy a batir un poco. Hasta que se incorpore muy bien la mayonesa con la pasta. ¡Ups! Se me cayó un poco. Si tú quieres, también puedes agregarle un poco de crema ácida. Pero a mí en lo personal creo que está muy bien así nada más. Con la mayonesa. O también puedes agregar cualquier aderezo de tu preferencia. En lugar de la mayonesa. ¡Ups! Muy bien. Ahora voy a agregar el atún. Ya está drenado. Son dos latas pequeñas de atún. ¡Ups! 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 Ahora voy a agregar las verduras. Las verduras mixtas. También los dos jitomates. Y cebolla. Yo voy a agregar solamente una cuarta parte de una cebolla. También le voy a poner esto. El vinagre de la lata de los chiles en vinagre. De verdad que eso le da un sazón súper padre. Aunque tengan niños no pica. De verdad que no pica. También le voy a poner un chorrito de limón. Un chorrito. Y un poquito de sal. Y vamos a batir. O... Le daltres. y listo y listo espero les haya gustado esta práctica receta como ven la pueden acompañar con galletas saladas con tostadas o hasta en un sándwich o también se lo pueden comer como me lo estoy comiendo yo en taquitos de lechuga lo siento ya llevo la mitad pero está buenísimo y bueno espero les haya gustado mucho no olviden suscribirse a mi canal y muchísimas gracias por verme adiós no olviden suscribirse a mi canal